¡Gigor, dime! ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que te tiene de tan mal humor? La gente ve mis vídeos, pero no se suscribe. Pues pídeselo. La gente normalmente es muy buena y muy amable. Yo creo que si se suscriben después les va a encantar el canal. Chicos, sé que me estáis viendo desde diferentes países, desde México, España y Estados Unidos. Escribidme en los comentarios desde qué país me estáis viendo. A lo mejor desde Colombia. Dadme likes y suscribíos a mi canal. Yo creo que ahora no van a dudar en suscribirse a tu canal. Estoy totalmente segura, cielo mío. Chicos, esta carita sonriente tan chula es para que os suscribáis. ¿Adivináis qué es esto tan rico que estamos a punto de tomarnos los dos? Lo he comprado. Si lo habéis adivinado, dadnos un me gusta. Yo lo he adivinado. Es un batido, Grimace. Si lo habéis adivinado, dadnos un me gusta. Estupendo, yo voy a prepararme. Vale, yo voy a ver qué tiempo dicen que va a hacer hoy. Hoy nos vamos al parque de atracciones. Voy a ver qué dicen que va a hacer. ¡Yo ya estoy casi preparada! Lo que tú digas. Hola, mis queridos telespectadores. Hoy va a brillar el sol durante todo el día. Así que, ¿por qué no salís a dar un estupendo paseo? ¿Habéis tomado un batido, Grimace? Entonces estáis en un lío. ¡Pero qué es esto de aquí! ¡Si está echando humo! ¿Qué tiempo hace? ¡No! ¿Pero por qué gritas? ¿Anuncian mal tiempo? Tienes que oír lo que han dicho en las noticias. Y ahora llega nuestra sección favorita. Adivina de qué mascota estamos hablando. A ver, chicos. Tenéis que adivinar el nombre de esta raza de perro. ¿Quién lo adivine? ¡Que nos lo ponga en los comentarios! ¿Pero qué tiene eso de raro? Si es tu sección favorita que habla sobre mascotas. Seguro que tú sabes qué raza de perro es. No lo digo por el perro. Es por el batido, Grimace. Fíjate, está echando espuma y humo. A ver, ¿dónde? ¡En el suelo! Yo sé de uno que ve demasiado la tele. Anda, vámonos al parque de atracciones. Vale. ¿Qué es lo que habrá podido pasar? ¡Ahí va! ¡Qué pasada! ¡Es precioso! Vamos, yo quiero montarme ahí. Y yo allí. Y también me quiero subir ahí. ¡Venga, corre! Muy buenas a todos. Que sepáis que hoy las atracciones son gratis. ¡Jejeje! ¿Has visto lo realistas que son los animadores de este parque? Sofía, ¿pero cómo van a ser animadores? Este es Grimace. Salía en la tele. Pero allí estaba enfadado y ahora es simpático. Jigor, ¿pero qué tonterías dices? Son de coyote que nos va a oír. Hola, ¿cuánto cuestan las entradas? Estamos deseando subir a las atracciones. Son totalmente gratuitas. Podéis subir en ellas todo el día. Yo os acompaño. ¿Qué? ¡Son gratis! ¡Qué bien viva! Sofía, es imposible que sea gratis. Aquí está pasando algo raro. Vámonos de aquí. No digas tonterías. No iremos a ningún lado. Hemos venido a subir a las atracciones que encima son gratis. Vamos a montarnos, Igor. Déjalo ya, si hasta nos quiere acompañar. Vamos, pero no me gusta nada. Esto es una maravilla. Hagámonos una foto con él para el recuerdo. ¡Qué bien! Ha quedado una foto estupenda para la posteridad. Bueno, pues vamos a dar una vuelta ya. Querido Grimace, muchas gracias por acompañarnos. Ahora ya seguimos solos. Espero que lo paséis muy bien, amiguitos. A ver por dónde empezamos. Deberíamos darnos prisa y aprovechar. Vamos. Ha sido súper divertido. Vamos corriendo al baño y luego seguimos montando. Sofía, ¿qué es lo que ocurre? ¿Es mamá? No, que va, que va a ser mamá. Oye, no hagas ruido. Yo también estoy preocupada. Sofía, por aquí todo está en orden. Oye, dime quién es. Pues no lo sé, Selena. Quien sea, está muy asustado y se está escondiendo en nuestro armario, así que hay que abrirlo rápido. Sí, la verdad es que yo creo que a lo mejor necesita ayuda. Sí, fijo que necesita ayuda. Jennifer, ¿qué haces? ¿Te duele? ¡Qué golpe me he dado en la cabeza! Jennifer, para. ¿Dónde vas? Levántate, vamos. Sí, venga, rápido. Jennifer, ¿quién es? ¿Un amiguito tuyo? Dile que no le vamos a hacer daño. Hola, cariño. ¿Tan asustado estás? ¿Qué es lo que te pasa? Jennifer, según te estás comportando, no vamos a poder ayudarte. Preséntanos. Me llamo Bluey. Jennifer y yo somos amigos. Me está persiguiendo el malvado Cudnap. Me ha arañado. No le gustan los perros. Antes éramos todos amigos. Bluey, Jennifer y Dog Day. ¿Pero sabéis lo que le hizo Cudnap a nuestro amigo Dog Day? Venga, dímelo. Cuéntame qué le hizo Bluey. Debería haberte lo dicho enseguida. Podemos ayudarte. ¡Ah! A lo mejor es mamá. ¡No, por favor! ¡No abras Cudnap! ¡Qué tontería! Miraré por la mirilla y si es Cudnap, entonces no le abro. ¿Quién anda ahí? ¡Qué raro! Porque es que no hay nadie. Está claro que es Cudnap que me está acechando. Es una trampa. Hay que correr. No vamos a correr a ninguna parte. Tú escóndete, que ya me encargo yo de este bichejo. ¡Sí! Sí, bien hecho. ¿Por qué haces esto? Cudnap, ¿por qué estás tan enfadado? Podíamos jugar todos juntos como buenos amigos. No, entonces la gente no estaría interesada en jugar al Poppy Playtime. Y así es como estoy programado. No puedo ser amable. Sí que puedes. Jennifer y yo te ayudaremos. Chicos, ¿qué opináis? ¿Creéis que Cudnap puede volverse amable? Bueno, aprovechamos para mandaros un saludo a todos. A Ingrid y Jacob de Colombia, a Carlitos de Guatemala, a las gemelas Catherine y Yasmín de Uruguay, a Ángela Jorsarajo de Venezuela, a Jean-Pierre de Ecuador, Benicio de Argentina, Lucas de Cuba, Milan Galeano Lacao de Nicaragua, Gael de México, Dante de México. Hola, Aguas Calientes, al niño que nos está viendo desde allí, Fátima, Carolina y Adriel desde Ecuador, un saludo enorme. Gabriel de la República Dominicana, Benicio de Venezuela. Elena, ¿tú estás segura de que esta es la dirección correcta? Sí, el navegador nos ha traído hasta aquí. Pues hay una barrera. En fin, salgamos a ver qué es lo que encontramos. Pues habrá que andar, no nos queda otra. Venga. ¿Y esto qué es? ¿El restaurante? No lo sé, el navegador decía que era aquí. Hmm, a mí me parece que el restaurante está cerrado, pero bueno, vamos a comprobarlo. Sí. Pues nada, parece que este restaurante no está en funcionamiento. Mira, vamos a hacer lo siguiente. Por motivos de seguridad, iré yo sola hasta ahí arriba para comprobarlo. Y luego vengo y te lo cuento, ¿te parece? Jenny, 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 ven aquí. Ven, bonita. Tienes que mirar bien por todas partes para ver si está funcionando el restaurante, ¿entendido? No, 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 no. Oh, Jenny, cariño mío, cuéntame, ¿qué es lo que ha pasado? Oh, pero si está llorando. ¿Estás temblando? ¿Qué ha pasado? ¿Has visto algo? Seguro que ha visto algo. Mi pequeña, si estás temblando, está muy asustadita. ¡Es un cabeza de sireno! ¡Corre! ¡Más rápido! ¡Por aquí! ¡Sofía, viene hacia aquí! Ya lo oigo, tú quieta, no hagas ruido. ¡Rápido, date prisa, Selena, date prisa! ¡Más rápido, corre, deprisa! ¡Por aquí, ve más rápido! ¡Selena! ¡Es un callejón sin salida! ¿Y ahora qué hacemos? ¡Para acá, deprisa! ¡Está ahí, escóndete! Teníamos que haber huido por allí. ¡Sí, ya! Pero ahora vamos a esperar aquí hasta que se haya ido. ¡Se ha ido! ¡Selena! ¡Mira, ahí está la salida! ¡Corre! ¡Madre mía de mi vida! ¿Dónde hemos estado? Dice que era el restaurante, ¿eh? Ajá, Selena. Como para fiarse de los navegadores. Escuchadme. ¿Pero a ti qué te pasa? ¿Por qué ladras tanto? Jennifer, ¿por qué ladras? ¿Sabes qué pasa, bonita? Que los vecinos se nos van a enfadar. Deberíamos intentar estar calladitos, ¿vale, preciosa? Voy a lavar los platos y luego salimos a dar un paseo. ¿Vale, cariño? A ver si te callas ya. ¿Qué ocurre ahora? Recuerda que teníamos un trato. ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! Vale, de acuerdo. Voy a ver quién está detrás de la puerta. Jennifer, para. ¿Quién es? Jennifer, ¿quién es? ¿Quién es? ¡Pasa! ¿Quién es? ¿Pero tú? ¿Por qué estás ladrando tanto? Si ya te conoces a todos los gatos del patio, siempre andas persiguiéndolos. ¡Anda, ven, corre, escóndete! Vaya, ¿y ahora qué hacemos? Por cierto, ¿por qué ladrabas? Abrimos la puerta, miramos fuera y el gato entró corriendo. ¿Y qué hacemos ahora? ¡Oh, ya lo tengo! Llamaremos a Jigor. ¿Hola, Jigor? No te vas a creer lo que ha pasado. Un gato salvaje se nos ha colado dentro de la casa. ¿Que te mande una foto? Voy a intentarlo. Vale. Quiere una foto. Que sí, que sí, que tendré cuidado. Y ahora, ¿dónde se ha metido? ¡Buah! Le he hecho una foto que da muchísimo miedo. Hay que enviársela rápidamente a Jigor. No pasa nada, bonita. Todo irá bien, tú tranquila. Hola, ¿ya la has visto? ¿Quién? Catnap. ¿Y entonces qué hacemos? Defendernos, dices. Parece que está arañando algo. Se acabó. Te voy a dar un zapatillazo. ¡Quieto ahí! ¡Te he dicho que te estés quieto! ¡Estáte quieto ya! ¡Ya! Jennifer, ve ahora mismo a por él. ¡Ve atrás a él, ahora mismo! Jennifer, ven aquí. ¡Rápido! ¡Tú espera aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Parece que le he dado! Jennifer, ¿una maleta para qué? No entiendo nada. ¡Ah! ¡Ya lo entiendo! ¡Quieres ponerle dentro un cebo! ¡Chica lista! ¡Qué buen plan, Jennifer! Chicos, si a vosotros también os parece un buen plan, dadnos un like al vídeo. ¡Ajá! Yo creo que le gustará tu comida. ¿Algo tendremos que sacrificar? Ataremos la cuerda al asa y luego tiraremos cuando venga el gato. ¿Está claro? ¿Entiendes? Jennifer, aparta. Ataré esto al asa. Ataré esto al asa y luego abriré la puerta. El gato se abalanzará ansioso sobre la comida y cerraremos la maleta de golpe. ¡Quítate de ahí, anda! ¡Venga, quítate de ahí! ¡Eso es! Jennifer, ¿estás lista? ¡Yo también estoy asustada! ¡Qué bien, Jennifer! ¡Sí, lo hemos conseguido! ¡Sí! ¡Vamos a sacarlo fuera! Luego esperaremos a que venga Jigor y ya decidiremos qué hacer. ¡Venga! ¡Vámonos! 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 ¡Pues listo! ¡Fíjate! ¡Es un pájaro pila del juego de Bambam! ¡Vamos a sentarnos aquí las dos sin hacer ningún ruido! ¡Ese es un pájaro pila de verdad! Si anda por aquí, eso significa que también estará todo su equipo, ¿lo has entendido? ¡Ahí va! ¡Ah! 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 ¿Qué haces? ¡Nos va a oír si sigues ladrando! ¡Ah! 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 ¡Mmm! ¡Ah! 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 ¡Uf! Conseguimos despistarlos. Mira que te dije que no ladraras. ¿Por qué has salido corriendo detrás de él? ¡Cuéntame! ¿Qué pasa? ¿Que te creías que iba a jugar contigo o qué? Ahora todo el equipo de Bambam nos está buscando. Dime qué hacemos. ¿Nos escondemos las dos entre los arbustos o qué? Tengo una idea. Nos esconderemos en otro sitio y luego nos marcharemos a casa. ¡Jennifer, corramos! ¡Jennifer, Jennifer! ¡Date prisa! ¡Mi pierna! ¡Me he hecho daño en la pierna, Jennifer! ¡Y ahora no puedo correr! ¿Y qué hago contigo? ¡Que ya vienen! ¡Jennifer, no! ¡Tú no puedes conmigo! ¡Peso demasiado para que me lleves! ¡Me duele mucho la pierna, bonita mía! ¡Oh, y eres un amor! ¡Tu perra quería atacarme! ¡Si mis amigos del equipo Bambam no hubieran venido en mi ayuda, seguro que me había reado un buen mordisco! ¡Os habéis metido en nuestro territorio! ¡Este es nuestro parque! ¡Este es el jardín Bambam! ¡Mi perrita no muerde! ¡Mi perrita no muerde! ¡Lo único que quería es jugar y corretear por ahí como siempre! ¡Pensó que tú también querrías jugar con ella! ¡Y ahora qué hacemos! ¡Me he hecho daño en la pierna cuando huía de ti! ¡Te lo vuelvo a repetir! ¡Este es nuestro jardín Bambam! ¡Si no os vais, acabaréis dentro de un juego virtual en el jardín Bambam! ¡Os lo aviso! ¡Ya está! ¿Qué dices de un juego Bambam? ¡Ahora mismo estamos en la vida real! ¡No estamos en el mundo virtual! ¡Acabaréis en el mundo virtual si no os vais de aquí ahora mismo! Jennifer, ayúdame a levantarme. ¡Vámonos de aquí! ¿Por qué dice que este es su jardín? ¡Esto no es un territorio privado! ¡No! ¡Esto es un jardín comunitario! ¡Y la tierra pertenece a todo el mundo y encima nos quieren echar! ¿Por qué no vamos a poder jugar en el sitio que queramos? ¡Os habéis pasado de la raya! ¡Decididamente! ¡Tú no puedes cambiar tu carácter! ¡Eres una perrita muy juguetona! ¡Sí! ¡Vamos a pensar en cómo acceder a este jardín desde otra entrada que no nos vean! ¡Así sabrán con quién se meten! ¡¡Agá, agá, agá, agá! ¡No! ¡Apán, agá! ¡Apán, agá! ¿Por qué ladras? ¿Y tu pelota? ¡Coge tu pelota! ¿Pero qué es lo que ha pasado? ¿Qué es esa luz que he visto? ¿Pero qué has hecho? ¿Acaso has provocado algún cortocircuito? ¡Jenny, para! ¿Qué haces, Jennifer? ¿Pero qué es lo que le pasa a Jennifer? Da la impresión de que se ha soltado. Tengo que llamar a Jigor rápidamente y decirle que Jennifer se ha vuelto loca. Diga, hola, mami. ¡Hola, Jigor! No te imaginas lo que ha pasado. ¡Jennifer se ha vuelto loca! Vi luz por la ventana y subí pitando a casa cuando entré corriendo se abalanzó sobre mí y me gruñó. ¿Cómo? Que se ha vuelto loca. Me voy corriendo para casa ahora mismo. ¡Está arañando la puerta! ¡Cuidado! ¡Cuidado que se le han puesto fuerte las patitas! ¿Dónde estará Jigor? ¡Oh, Jigor! ¡Por fin llegas! Mamá, ¿qué es lo que ha ocurrido? ¿Qué le ha pasado a Jennifer? ¡Es que no te imaginas lo que ha ocurrido! Vi una luz desde la calle cuando volvía de hacer un poco de ejercicio. Subí corriendo a casa porque pensé que le había pasado alguna cosa a Jennifer. Entonces me atacó y empezó a gruñirme. ¡Es como si no fuera ella! ¡No sé qué le habrá podido pasar! ¡Estaba allí arañando la puerta con muchísima fuerza y me gruñía! ¡Es como si alguien se hubiera adueñado y sustituido a nuestra queridísima Jennifer! Mamá, estás exagerando otra vez. A Jennifer no le pasa nada. Ahora voy a ver yo. Perra, ven ahora mismo aquí. ¿De quién es esa voz? ¿Quién está en nuestro apartamento? Ahora obedecerás mis órdenes. ¡Vamos, entra! ¡Pero mamá, no hagas ruido! ¡Un cabeza de sirena! ¡Oh mamá! ¡Ahí hay un cabeza de sirena! ¡Ya lo he visto! ¿Qué podemos hacer? ¿Qué deberíamos hacer? ¡Mamá, ya lo tengo! ¡Parece como si fuera él el que controla a Jennifer! ¡Ah, sí, es eso! ¡Ya lo entiendo! Esa luz que había en la ventana, en realidad, era el cabeza de sirena. Hipnotizó a la pobre Jennifer y ahora ella se ve obligada a obedecer todas sus órdenes. ¿Qué podemos hacer para que ella nos reconozca? ¿Qué podemos hacer para que ella nos reconozca? Piensa algo, Jigor. Mamá, seguro que acabará acordándose de nosotros. Nos quiere mucho. Jennifer, por favor, acuérdate de nosotros. No te acuerdas de lo bien que lo pasábamos. ¡No obedezcas sus órdenes! ¡No! ¡Jenny! ¡No trabajo! ¡Ya está aquí! Voy a abrir. La señora Delight, la señora Delight. ¡Ya voy, ya voy! ¡No hace falta que insista tanto! Buenas tardes. ¿Dónde está la señora Delight? Jennifer, cállate un poco, anda. Es de muy mala educación comportarse así. Buenas tardes. La señora Delight está enferma. Yo seré el profesor de Jigor. Bueno, pues adelante. Por favor. ¡Qué raro! Por lo que sea, no me han avisado de que la señora Delight estaba enferma. Bueno, puede usted pasar a la cocina. Jigor está allí esperando. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Pero, ¿dónde está la señora Delight? La señora Delight está enferma. Vengo a sustituirla. Enséñame lo que has hecho. Tenga. Perdóneme usted un momento. Tengo una pregunta que hacerle. ¿Sería posible que me quedara ver la clase solo cinco minutos? Cinco minutitos solamente. No. Salga de la habitación. Eh, ¿estás seguro? Sí. Bueno, está bien. Yo me voy. Hasta luego. Ahora vamos contigo. Tu trabajo no resulta apto. ¿Qué significa que no es apto? Le mandé los deberes a la señora Delight y me dijo que había hecho un trabajo estupendo. Menudo tipo más grosero. Voy a comprobar ahora mismo a quién han enviado en lugar de a la señora Delight. Voy a verlo. Ajá. Vale, vale, vale. Ella sí puede ser profesora, el Cabeza de Sirena no puede ejercer de profesor, Grimmace no puede ejercer de profesor. ¿Quién será entonces? La señora Delight no ha venido hoy, así que puedes tirar eso a la basura y repetirlo del todo. Está bien, lo repetiré. Pues lo llevas, claro, tío. No pienso repetir nada. Se lo mandé a la señora Delight y me dijo que estaba fenomenal. Jigor, lo he oído todo. Tienes que repetirlo. ¿Cómo dice? Pero si ha hecho unos dibujos preciosos. Chicos, tenéis que apoyar a Jigor. Por favor, dadle un like al vídeo y escribid en los comentarios si os han gustado sus dibujos. ¡Ay, lo siento muchísimo! ¡Qué vergüenza! ¿Pero yo no estaba escuchando desde detrás de la puerta? No, 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 no. Bueno, puede que un poquito sí que escuchara. En fin, yo me marcho. Jigor, este no es un profesor de verdad. Mamá, yo también me he dado cuenta. Es un poco rarito. Ya os he dicho que en clase no se habla. Lo siento. A ver, tenemos que inventarnos algo. Ya lo tengo. Perdone, ¿puedo salir un momento? ¿Y yo también? Rápido, ponte algo, lo que sea. ¡Deprisa! Vale. Vamos, Sal. Voy a llamar ahora mismo al director para saber por qué nos han enviado al profesor equivocado. Eso, llámalos y que te expliquen por qué han enviado a un cabeza de sirena en vez de a la señora Delight. Hola, buenas tardes. Soy Sofía. Llamo por lo de las clases de Jigor. Si se han equivocado de profesor, nos gustaría saber qué ha pasado con la señora Delight que tenía que venir. El trato era que solo le diera clases a Jigor, la señora Delight, y se ha presentado en casa a un cabeza de sirena. ¿Pero cómo es eso posible? Bueno, espere, verá. Acordamos que él solo estudiaría con la señora Delight. ¿Puede usted comprobar el acuerdo que firmamos? Hmm. Pero no me diga, ¿cuándo se recuperará la señora Delight? No lo sé. Vale, pues dele usted recuerdos. Hasta luego. ¿Tú te crees, Jigor? ¿Sabes lo que me han dicho? Que hoy no vendrá la señora Delight y que enviarán a un cabeza de sirena. Mamá, ¿cómo pueden hacer una cosa así si es un maleducado? Espero que ella se mejore pronto. Bueno, venga, vamos, que tenemos que volver ahí dentro. Vale. ¿Entonces eso significa que es un profesor de verdad? Me imagino. ¿Quién será? Ni idea. Muy buenas tardes. Soy la señora Delight y he venido a dar clase allí, Jigor. ¿La señora Delight? Muy buenas tardes. Buenas tardes, señora Delight. ¿No estaba enferma? No, no estoy enferma. No, he venido a la hora prevista. Entonces, ¿quién está en la cocina? Ya vale, para de una vez. ¿Quién está ahí, Jennifer? ¡Hola, yo soy del circo! Muy buenas. Jennifer y yo justo estábamos aprendiéndonos las nuevas instrucciones. Eso está genial, pero enseñadme qué sabéis hacer. Jennifer sabe hacer cinco instrucciones. Podemos enseñártelas si quieres. Eh, genial, venga, enseñadmelo. Primera instrucción. Jennifer, siéntate. Segunda instrucción. Jennifer, abajo. Abajo. Tercera instrucción. Jennifer, baila. Baila, baila. Baila, baila, baila. Baila, baila. Baila, baila, baila. Venga, baila. Cuarta instrucción. Habla. 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 Buena chica, Jennifer. Y la quinta instrucción. Jennifer, dame la patita. Vamos, la patita. Buena chica. Siéntate. 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 Bien hecho. Buena chica. Así se hace. Eso es. Muy bien, Jennifer. Bueno, ¿qué me dices? ¿Estamos ya listas para actuar en el circo? Mmm, desde luego lo hacéis muy bonito y divertido, pero... noto que falta algo. ¿Cómo que le falta algo? ¿Pero qué necesitas? Mmm, también podemos hacer malabares con pelotitas. Mmm, pues vamos a verlo. ¡Ahí va! ¡Vaya! Ya tenemos las pelotitas. ¡Oh! No ha salido muy bien. Vaya, no sabéis hacer nada. ¡Oh! ¿Pero cómo dices una cosa así? Jennifer se ha esforzado mucho y además es una monada. Todos nuestros suscriptores la adoran. Bueno, el público en general. ¿De verdad eres del asombroso circo digital o no? ¿Pero a dónde vas? Soy del circo. ¡Ah! ¿Qué te pasa? Jennifer, tú ven conmigo. ¡Tú en realidad no eres del circo! Jennifer y yo nos dimos cuenta desde el primer momento. ¡Venga, lárgate ya! ¡Qué te vaya bonito! ¡Hala, adiós! A la gente se la lava cuando hace algo bien, pero no se le señalan los defectos. ¡Tranquila, Jennifer bonita, que tú te convertirás en una estrella! ¡Eso, Jennifer! ¡Tú tranquila! Aprenderemos a actuar en el circo. ¡Vamos! No pasa nada, puedo hacerlo. Si tú lo hiciste bien, seguiste las instrucciones, las cinco. Lo que no salió fue lo mío solo, los malabares, y nos dijo que no éramos aptas para actuar en el circo, pero da igual, aprenderemos y así entraremos en el asombroso circo digital. Jennifer, dámelo, que no puedo, te lo prometo, te lo prometo, te prometo que lo conseguiré, te lo prometo. ¡Ahí está! Fíjate bien, esta vez seguro que me sale bien y así podremos participar. ¿Preparada? ¡Sí! ¡Lengüita rosa! ¡Lengüita rosa! ¡Cógela! ¿Dónde está? ¡Corre! Ya os dije que no lo conseguiríais. ¿Qué? ¿Que no lo conseguiríamos? Dijiste que a Jennifer no le salía nada bien, pero luego, cuando viste que sí que le salían las cosas bien cambiaste de opinión muy rápidamente, ¿eh? Pero ya te dijimos que nos las arreglaríamos sin ti y a Jennifer y a mí nos van a admitir en el circo. No os van a admitir en ningún lado, no os hagáis ilusiones. Entendemos que te cueste alegrarte por nosotras. La verdad es que es muy triste. Chicos, escribidnos en los comentarios, puede o no puede actuar Jennifer en el circo. ¡Vuestra opinión es muy importante para nosotras! ¿Qué pasa, Jennifer? ¡Hullamos! ¿Qué ha sido eso? Desde luego no tiene nada de normal. ¡Ya sé! ¡Ella es del asombroso circo digital! ¡Puede controlarlo todo! ¡Vidrio, agua y tierra! ¡Jennifer! ¡¿Qué hacemos?! ¡Eh! ¿Por dónde habéis huido? ¿Qué? ¿Huir, dices? Pues ahora te vas a enterar. Jennifer, las pelotas están fuera. ¡Tú trae un montón de ellas! ¡Venga, espabila! ¡Bien hecho! ¡Buena chica! ¡Uy! De acuerdo, esa, quédatela. A ver, dime, ¿todavía quieres ver un número de circo? ¡La patita, dámela! ¡Eso es! ¡Buena niña! ¡Pero quiénes son estos y qué hacen en nuestro apartamento! ¡Mamá, esos son Catnop y Dog Day del juego de Poppy Playtime! Catnop atacó a Dog Day y se lo llevó a rastras a la habitación. ¡Necesitamos ayuda urgentemente! ¡Ya lo he visto! ¡Pero cómo podemos ayudarle! ¡Mamí, tengo que jugar rápidamente al Poppy Playtime! ¿Pero qué dices? ¿Jugar al Poppy Playtime ahora? ¡Sí, sí! Ahora lo que tengo que hacer es jugar al Poppy Playtime. Necesito mis manos del Poppy Playtime. ¿Lo ves? Ahora tengo mis manos de siempre. Si consigo las manos del Poppy Playtime, podré ayudar a Dog Day. ¡Claro, lo entiendo! Vamos a jugar. Me acuerdo perfectamente de las manos que tenías la última vez que jugaste al Poppy Playtime. Pero antes me gustaría que les enviases un saludo a nuestros suscriptores. Hola María, te mando un saludo desde aquí. Y si queréis que os enviemos un saludo en el próximo vídeo que hagamos, ponednos en los comentarios vuestro nombre, desde qué país o desde qué ciudad nos estáis viendo y entonces tened por seguro que os mandaremos un saludo en el próximo episodio. Te lo voy a enseñar. Mira, ven. Acabo de localizar a Dog Day justo aquí. Mamá, voy a contarte en qué consiste el juego. Dog Day lo ha pasado mal por culpa de Cutnap y a lo mejor ha venido arrastrándose hasta nosotros en busca de ayuda. Sí, sí, tienes razón. Quiere que le ayudemos, pero... ¿cómo podemos ayudarle nosotros? Antes dijiste que si conseguías esas manos a lo mejor podías ocuparte tú de Cutnap. Mamá, no estoy segura de poder conseguir las manos. Entonces ya sé yo quién puede ayudarnos. Jennifer puede ayudarnos. A los gatos no les gustan nada los perros. Por eso mismo a Cutnap no le gusta Dog Day y yo creo que Jennifer podría ayudarnos. ¿Qué ha sido eso? Mamá, tenemos que darnos prisa. Vamos. Jennifer, ¿estás preparada? ¡Nos tienes que ayudarnos! Espera, no podemos irnos sin más. Tenemos que informar de todo a Jennifer. Jennifer, escucha bonita mía. Tienes que salvar a ese perrito que hay ahí fuera. Mamá, se lo estás explicando fatal. Jennifer, tienes que salvar a tu amiguito. A Dog Day que lo ha atacado Cutnap. ¿Tú podrías echar a Cutnap? ¿Tú podrías echar a Cutnap? ¡Oh! Jennifer, lo has conseguido. Espera, hay que comprobarlo todo. ¿Se ha ido Cutnap de verdad? Aquí no está. ¡Ah! Dog Day, ¿cómo podemos ayudarte? Mamá, yo creo que puedo ayudarle con las manos. Pero, ¿de qué manos me hablas? De estas manos, de aquí. ¡Ahí va! ¡Oh! 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 ¡Hermanos del juego de Poppy Playtime! ¡Ahora vas a poder ayudar a Dog Day! ¡Venga, vamos! ¡Venga! Dog Day, ¿cómo podemos ayudarte? ¡Dínoslo! ¿Qué es lo que podemos hacer para ayudarte? Debo ocuparme de Cutnap yo mismo. Haré que sea una buena partida. ¡Adiós! ¡Adiós, Dog Day! Ana, déjame que al menos uno juegue a mi juego favorito, el Poppy Playtime. ¡Uuuh! ¡Un nuevo héroe! ¡Dog Day! ¿Y qué le pasa en las patas? ¡Pobrecillo! Chicos, decidme, ¿vosotros ya habéis jugado al nuevo juego con Dog Day? Ya he terminado de fregar. Vamos a pasar la aspiradora. ¡Mamá, no! ¡Por favor, dame solo cinco minutos más! ¡Esto se ha puesto muy interesante! Vale, juega un rato. Yo voy a pasar la aspiradora por la habitación y luego te vienes. ¡Hurra! ¡Qué bien! ¡Por fin! ¡Gigor, ¿qué es lo que pasa? ¡Ya han pasado los cinco minutos! ¡Anda, ven a ayudarme! ¿Cuánto te falta? ¡Gigor! ¿Dónde te has metido? ¿Te has escondido? ¿Qué pasa aquí? ¿Cómo es que el juego se está jugando solo? ¿Y dónde está Gigor? ¡Qué raro! ¡Gigor! ¡Mamá, mamá! ¡Que estoy aquí! ¿Gigor? ¿Dónde estás? ¡Qué raro! Aquí no hay nadie. ¿Quién me ha llamado? ¡Gigor! Pero, ¿qué ha sido esto? ¿Y qué les pasa a mis manos? ¿Qué pasa? ¿Es algún juego? ¡Mamá! ¿Qué es lo que les ha pasado a mis manos? ¿Qué ocurre? ¿Qué es lo que te pasa? ¡Oh! 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 ¡Estáte quieta! ¡No te muevas! ¡Gigor! ¡Me estás asustando! ¡Mamá! ¡Date la vuelta despacito! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mamá! ¿Tú también lo ves? ¡Es Dog Day del juego de Poppy Playtime! ¡Hace poco yo jugué con él! ¡Oh! ¡Sí! ¡Ya veo! ¡Que no veo nada! ¡Qué idea tan genial! ¿Se te ha ocurrido? Decir que estabas dentro del Poppy Playtime para no ayudarme a recoger. ¡Mira qué ocurrente el niño! ¡Mamá! ¡Quédate donde estás! ¡Te lo digo en serio! ¡No te muevas! ¡Que estás detrás de ti, Dog Day! ¡Sí! ¡Dog Day! Y... ¡Cat Day! Y... ¡Godzilla Day! Y... ¡Bird Day! ¡Mmm! Por cierto, ¿por qué llevas puestos esos guantes de color arcoiris? ¿Tienes frío, hijo? ¡Quítatelos! ¡Que vamos a limpiar! ¡No te muevas! ¡Y pégate a la pared! ¡No te lo estoy diciendo en broma! Vale, de acuerdo. ¡No me moveré! ¡Y ahora corre! ¡Pero qué haces! ¿Cómo has podido atraerme hacia ti con tantísima fuerza? ¡Mamá! Todo esto es mucho más serio de lo que tú te crees. ¡Se ha metido en nuestro apartamento Dog Day! ¡Sobre todo no te pongas nerviosa! ¡Porque tengo superpoderes! ¡Puedo abrir todas las puertas! ¡Jigor! ¡Yo es que no entiendo nada! ¿Quién es ese Dog Day? ¿Y qué te ha pasado en las manos? ¿Acaso te vas a quedar así ya para siempre? ¿Pero qué clase de juego es ese playtime al que tienes que estar jugando? ¿Pero por qué juegas a eso? ¡Mamá! ¡Tú no te preocupes! ¡Recuperaré mis manos! ¡Ahora lo más importante es que Dog Day no avise a Catnap! ¡Entonces comprobemos qué hay detrás de la puerta! ¡Espero que no esté allí Catnap! ¿Tú podrás solo contra Dog Day? ¡Sí! ¡Contra él sí puedo! ¡Pero no puedo contra Catnap! ¡De acuerdo! ¡Voy a abrir! ¡Jigor! ¡La puerta está cerrada con llave! ¡No es en broma! ¡Está cerrada! ¡Mamá, aparta! ¡Déjame a mí! ¡Pero bueno, qué fuerte! ¡Si la has abierto! ¡Vamos deprisa! ¡Vamos a ver! Aquí no hay nadie. ¡Pues no se abre! ¡Está cerrada! ¡Intenta abrirla tú! ¡Vale, mamá! ¡Apártate de la puerta! ¡De acuerdo! ¡Qué bien! ¡Lo has conseguido, Vigor! ¡Qué guay! ¡Ahí está muy oscuro! ¡Sí! ¿Dónde crees tú que se habrá metido Dog Day? ¡A lo mejor debajo de la cama! ¡Es que me da miedo hasta mirar! ¡Mamá, tranquila! ¡Lo comprobaré yo con la mano! ¡Voy a comprobarlo ya mismo! ¡Aquí está nuestro Dog Day! ¡Jennifer! ¡Y entonces, ¿dónde está el verdadero Dog Day! ¡Mamá! ¡Si Dog Day se ha ido, entonces Catnap andará muy cerca! ¡Pero ¿dónde podrá haberse metido Catnap? ¡V!" ¡Ay! ¡Ah! ¡Ahhh!